Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto que nos acompañes en un video más de Alato Irán. Yo soy Betflores y si te gusta el fútbol no te puedes perder nuestro contenido. Así que suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones que ya sabes que es gratis. Y antes de pasar con el video de hoy, que no se te olvide que tengo un canal nuevo que se llama Foodbites, también con contenido de fútbol buenísimo. Ahí los espero. Y ahora sí, quedé de este video que está buenísimo. Así es mi querida y bella y bet, hermanito. Y en este video te voy a mostrar, conoce al niño crack de 15 años que tiene al mundo fútbol paralizado. El Real Madrid y el Barcelona se están peleando en estos momentos por él. Y te lo digo, broma. Este muchacho tiene un talento increíble. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Brasil, Brasil, Brasil. Tierra bonita, tierra alegre, tierra de mujeres bellas y tierra de fútbol. Brasil, Brasil. El país donde el fútbol es mucho más que un deporte cualquiera. Es prácticamente una religión. El Jogo Bonito do Brasil. En donde año tras año salen jóvenes promesas, joyitas del fútbol, como esta. Con ustedes, la nueva perla del fútbol do Brasil. El Drix. Perfecto. Así es, hermanito. El Palmeiras podría estar gestando en sus divisiones inferiores al próximo Neymar o al próximo Vinicius Junior. Sí, su nombre es Hendrik Felipe Moreira de Zousa. O Hendrik, a secas para todos. Tiene 15 años, 15 añitos, por Dios. Nació en el 2006 y desde Europa ya le están echando el ojo. Claro que sí, reportan desde Brasil que el Barcelona y el Real Madrid entraron en la puja, en el pleito, en la pelea. Para poder tenerlo en un par de años en el primer equipo. Un talento increíble. Este niño está tocado por la varita. Tanto así, que empezó sus 15 años y medio y entrenó con el primer equipo. Que tiene el Mundial de Clubes como próximo gran objetivo. Increíblemente, a pesar de tener solo 15 añitos, juega con los de 20 años. Sí, un sub-15 jugando con la sub-20. Está en boca de todos por su gran juego. Tiene mucho talento, tiene regate, tiene dribbling. Una capacidad increíble para generar espacios con autopases y giros. Y su característica más fascinante es que tiene muchísimo gol. Miren este dato perturbador. Enric, el muchachito de 15 años, ha anotado 168 goles. Si escuchaste bien, 168 goles en 170 partidos con el Verdao. Y otro nivel. Recientemente, hace muy pocos días, salió campeón y siendo la figura del mejor torneo juvenil del mundo fútbol. La Copiña de Brasil, un torneo sub-20. Enric, como dije anteriormente, tiene solo 15 años. Y jugando con rivales de 5 años mayores que Ellen, demostró superioridad en su regate, que realmente impresiona. Incluso, miren, al mejor estilo de Neymar o Vinicius Jr. intentó hacer una bicicleta en la final frente al Santos y cabreó a sus rivales. Se sintieron humillados, lo encararon, lo empujaron al jovencito de 15 años y tuvieron que ir a defender a sus compañeros. Y es que, hermanito, el fútbol actual va muy rápido, muy deprisa. Y los equipos saben que están ante una situación de mercado que no deben dejar pasar. Se habla de una cifra entre 40 y 50 millones por el niño de 15 años. El Barcelona y el Real Madrid están en la puja por él. Eso sí, eso sí, su cláusula es de 17 millones y hasta que no cumpla los 18, no puede abandonar Brasil. Ay, 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 se viene una subasta entre los grandes por este muchachito. Lo que sí hay que decir es que Endric, a pesar de tener 15 años, saben que ya tiene su futuro asegurado. Y ya te van a venir los millones, bro. Que entre otras cosas, muy a pesar de tener solo 15 años, tiene una gran madurez. Incluso, miren, tiene una hermosa chica, una hermosa novia de 21 años. Y qué crack es este niño. Sí, 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 hermanito, este es Endric, delantero centro, que también juega como extremo en ambas bandas. Zurdo, rapidísimo, con gran conducción, muy técnico, regate, dribbling, gran potencia de tiro. Desmarques, rupturas, mucho golem. Endric está completito. Ha demostrado ser madridista, aquí lo podemos ver con la camiseta del Real Madrid. Su ídolo es Cristiano Ronaldo. Y con una madurez tremenda, ¿tú qué opinas de este niño hermanito? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina